Debemos contribuir todos con los estados que presenten mayores vulnerabilidades. Invitamos también a cooperar en este empeño a las naciones de América del Norte. Ahí tiene lo que dijo el presidente Raúl Castro al empezar esta reunión que fue convocada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estas imágenes son en vivo, cómo está desarrollándose esta reunión allá en La Habana, Cuba. Una reunión que se espera que se extienda todo el día de hoy, que siga el día de mañana. Hay muchos mandatarios, integrantes del grupo del ALBA, además de otros invitados que están asistiendo a esta reunión. El presidente Raúl Castro ha anunciado ya el envío de más personal cubano para ayudar en el oeste de África con esta epidemia. Partirán rumbo a Liberia y Guinea, otras dos brigadas, cuyas avanzadas ya se encuentran en ambos países. Las numerosas alertas y preocupaciones sobre la insuficiencia de recursos aportados y el ritmo de las acciones expresadas en días recientes reflejan una creciente conciencia universal sobre la necesidad de actuar con urgencia a fin de evitar una crisis humanitaria de impredecibles consecuencias. Están muy preocupados todos los presidentes que integran el grupo del ALBA por este problema del ébola y están intentando crear alianzas para que no entre este virus a nuestra región, a América Latina y al Caribe.